El circo llegó al anime Ok, eso no tiene mucho sentido, comencemos de nuevo El anime de este video es uno muy peculiar, pues se supone que solo trataría sobre payasos, asesinos y acróbatas, nada más Sin embargo, guardaba más que solo simples números circenses Karakuri Circus vino como un anime de transición, mientras que una temporada acababa, otra comenzaba Y en ese lapso, este anime pudo conectar con un número considerable de personas Y hoy, he venido a platicar sobre ese anime El anime trata sobre Masaru Saiga, un chico que queda huérfano debido a que su padre ha fallecido en un misterioso accidente Desafortunadamente Masaru también perdió a su abuelo paterno y a su madre Por lo tanto, no tenía ningún familiar que pudiera cuidarlo No solo eso, había gente que quería adoptarlo por el dinero que heredó de su padre Y también había gente que quería matarlo, puesto que su padre se hizo odiar por muchos Un día conoce a un individuo llamado Narumikato, quien decide protegerlo y entregarlo a su única protectora legal llamada Shirogane Una bella chica con un misterioso pasado Desafortunadamente, Shirogane no puede proteger a Masaru debido a que aún no comprende el comportamiento humano Así que Narumi decide ayudarla con la difícil tarea de proteger a Masaru Lo que les mencioné es un resumen del resumen de la historia de Karakuri Circus Puesto que la misma es demasiado compleja, más en el manga que en el anime Sin embargo, el anime pudo adaptar de manera casi perfecta unos 50 o hasta 100 capítulos de manga para un solo episodio Cosa que es de respetar pues no todos los animes pueden conseguir tal proeza Asimismo, el anime tiene una narrativa peculiar y hasta el momento única Pues lo que escucharon en hace unos momentos es parte de la historia de Masaru Saiga El anime se divide en tres historias La de Masaru, la de Narumi y la de Shirogane Cada historia comparte de una u otra forma los arcos que veremos a lo largo del anime Y en el transcurso veremos un desarrollo interesante y ya si quieren perfecto de los tres protagonistas Asimismo, los personajes de apoyo cumplen muy bien su rol Los villanos tienen un desarrollo perfecto en el manga y casi perfecto en el anime Pues por momentos parecen forzados y genéricos Pero por otros momentos se verá en ellos un cambio La musicalización cumple su rol Son pocas las canciones que destacan, los openings y endings son agradables Y transmiten en sus melodías todos los sentimientos que encontrarás en Karakuri Circus El estilo de dibujo y la animación son de aplaudir Cabe resaltar que este anime fue hecho por un estudio poco conocido Pero que recién está creciendo El hecho de mantener una animación que exige mucha mano en batallas como las del desierto del Zara O las del instituto de investigación del Zonafa Es de respetar Aplausos por favor Y ya por último Un aspecto que me gustó mucho del anime fue el final El anime sabe como iniciar, sabe como desarrollarse y de que forma acabar No improvisa ni usa tanto los recursos gastados del deus ex machina O el del protagonista poderoso y llorón La escena donde todos los personajes saludan a su público Es de cierta manera una buena forma de romper la cuarta pared Y la escena que le sigue me dejó sin palabras y muy satisfecho Puedo decir sin problemas que este anime sabe cerrar con broche de oro Desafortunadamente no todo es bueno en Karakuri Circus Por algo dije que es casi perfecto Y es por el hecho de adaptar muchos capítulos del manga para un episodio Pues esto le resta mucho prestigio a la historia y a sus personajes En el manga cada personaje tiene un desarrollo único, interesante y relevante para la historia Así como que también había momentos claves para la misma Desafortunadamente Karakuri Circus solo fue anunciado para 36 episodios Y es por esto que el anime tuvo que recurrir a adaptar la mayor cantidad de capítulos del manga En el menor tiempo posible Lo que da como resultado algunos huecos argumentales que solo los fans más atentos Y los seguidores del anime pudieron observar Como el origen del apodo de Masaru, el desollinador O también la escena inicial del anime con Masaru presenciando un circo tenebroso La relación de Masaru y Shirogane en el circo Nakamichi La relación de Narumi con los Shiroganes y muchos más Bueno, al menos hay que darle crédito Como ya mencioné, no todos los animes pueden adaptar muchos capítulos de manga En pocos episodios de manera casi perfecta Otro punto desfavorable es lo lento que la historia puede tornarse Esto lo vemos en el arco del circo de medianoche o en el arco de Faceless Sama Asimismo, la historia es compleja y requiere de mucha atención Ya que puedes perderte con facilidad Si no me creen, entonces les reto a mencionar en los comentarios El árbol genealógico de Masaru Vamos, está facilito Bueno, afortunadamente esos son los únicos aspectos negativos que le encontré al anime Y si se dan cuenta, son casi los mismos errores que Tate no Yusha Solo que en ese anime no hay muchos huecos argumentales Pero si tienen común con Karakuri Circus El hecho de ser más intenso en el manga Bueno, algo es algo La calificación de este anime es de 7 No es tan intenso como en el manga Sus cambios le restan participación a varios personajes Incluso el desechar elementos del manga le jugaron en contra Pero sigue siendo un anime increíble desde el inicio hasta el final Su narrativa es única ya que a pesar de contar historias distintas Estas chocan en un momento y sin verse forzado Aunque claro, no puedes saltarte episodios Pues cada detalle cuenta para entender la historia Bueno chicos, eso fue todo por mi parte No olviden suscribirse y likear el video Síganos en las redes sociales Este fue su amigo el Sam Quien les dice nos vemos Hasta la próxima